Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Feet Bueno gente, como están viendo salió la nueva televisación Acá nos estamos recién levantando las ocho y media de acá Para ser los primeros en probar la nueva televisación Lo primero que vemos es que salió un personaje nuevo ahí por recarga Parece ahí, parecida a Laura, parecida nomás que es de Rosa ¿Qué más sabes? Que hay descuento del camión que ya ha salido de Pascua Ah, es cierto que ya viene la Pascua, eh Vemos ahí el descuento de sala ¿Qué más? A ver, pasemos a otro Inicia sesión 7 días, 7 segundos del 8 al 19 gratis Ok, parece que nos van a regalar lo que es el conejo de Pascua, el vampiro O la personaje ahí de Pascua también Que ya salieron el año pasado, ¿no? Parece que vamos a tener esto gratis Por suerte yo no lo tuve, el conejo, así que es de 10 y bien ingratis Hay intercambio de recompensa del 8 al 13 de abril De 10, mira ahí, unas cabecitas y algo nuevo, ¿no? Esto es lo del conejo y de la roca del otro Ya habían salido En la caca también ya habían salido El otro parece que son fragmentos de algún personaje nuevo No sé qué onda Y también algo nuevo ahí con lente eso de estrellita Eso nuevo, ok, ok Mientras nos dan cosas gratis Ya llegó la nueva versión, dice ahí Vemos la nueva arma Que va a aparecer, la MP40 aparece Y supongo que esas con la cegadora van a estar en clásico Porque siempre está en clásico Y después entra acá, creo, yo, no sé El lobby, bueno, veo que pusieron una canasta ahí El lobby, digo, acá digamos donde estamos Pusieron una canasta de huevos de Pascua Ahí, chaval A ver, vamos a ver En tienda Sí A ver, a ver Armas Canjeo En cajas Regalos No veo nada En canjear A ver lo cubo Lo cubo No pusieron Ok, no le digo yo Ahí pusieron, a ver, un traje de una mujer En lo que es en estos tokens de FF Está buenardo, eh Lo pusieron ahí en fin de mujer Aunque yo ya no me uso lo que es Personaje femenino Pero igual ya fue Lo vamos a sacar Lo vamos a sacar acá Porque me gusta ahí tener Coleccionar Todos los trajes que salgan Mientras que pueda ser gratis Y no gastar ni un centavo De hierro Ahí tenemos Lo sacamos todos completitos Entonces A lo que es el traje femenino acá Rosadito Está re facha, eh Posta Del 1 al 10 Está re facha Le doy ahí un 9 A ver, look y royal La looky La looky Tenemos acá la P90 Bueno, ya la tenemos Esta P90 Pasemos a ver si cambiaron acá No cambiaron ni me rique Pensé que ya iban a cambiar No la quiero sacar a esta Porque no uso personajes femeninos Entonces Prefiero guardar esos tickets Que tengo ahí Para lo que sería Una skin de masculino, ¿no? La incubadora No pasa nada Esto ya me fijó Ah, la de oro Ok, la de oro Sí cambió, gente Vemos acá Lo que vendría a ser Parece que es lo mismo Como el del femenino, ¿no? Chico Cacher Dicen ahí Parece de hipólogo Algo así Está buenardo Vamos a ver si lo puedo sacar Y jugar con él En la nueva actualización A ver qué onda Vamos a probar Ahí el tirito Que tenemos 121 tiros A ver, a ver Tiramos el primer tiro Pura caquita, brother Vamos a empezar de 10 y 10 Porque esto me va a dar Pura caquita Pura caquita Ya tenemos 100 tiros, bacho Pura caquita Por favor, por favor Ahí está Ahí está Ahí viene Ahora viene Ahora viene Ahora viene Ahora viene Sí, sí, sí Efectivamente Ahí lo conseguimos Brother Crack Lo conseguimos Vamos a ver Si puedo sacar Una partidita Probando La nueva actualización Con nuevos trajes Y todos, eh Aquí estamos viendo El lobby nuevo, eh Esto ya había salido En el mundial Si no me acuerdo Quedé convertida Ahí te convertías En baloncesto Y Hacías gol Y todo eso Ya salió Esto en el mundial, eh Pero igual está De pescado ahí El lobby A ver Clásica Ya sale acá A ver Aquí sale Vamos a ver El avión también cambió Guatapá El avión también Queda re No quiero Guatapá Veamos que caía uno Acá abajo Voy a ver Si me dan un arma De corta Por favor Ahí voy a Le dieron un Enfeste a uno Guatapá No, que Siempre caigo No veo nada Menos mal, eh No tiro yo Ok, que es lo que suena ahí Gordo Ojo Un globo Está sonando ahí Está sonando Ah, un globo What the fuck Está arrapado guacho Está arriba Está abonando Un nerdo Digamos una sola Aquí Pero igual Guacho Ok, ahí Dispare Globo Ok, no me disparan No me disparan No me disparan Soy invisible Crack What? Decime de cuenta Quedan 18 Todo el puto Lobby Se vino A capir ¿Qué pasó? Ok, veo que están poniendo minas Ahí, lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Se lo llevamos Mankardo.com.ar Eso le pongo a estir Al treguacho Igual estoy re manco A ver, a ver Ah, si no me equivoco Había visto Que en esta actualización Entraba Efectivamente Ahí la moto De a dos Ya se puede andar De a dos La moto ahí Buenarda, eh Se la veo un poquito más grande Sí, se la veo un poquito más grande Pero Está buenarda guacho Quiero ver qué hace Por ahora veo qué está pasando Y dice el free piri Hace propaganda Que estamos jugando En el free piri ¿Qué onda? ¿Ve? Ojo Se sintió cerca eso ¿Dónde estás? Acá está Hola crack Hola crack No me deja ver La habilidad de lock No me deja ver Lock Hola crack Dale, dale Dale crack Dale crack Dale crack Que me hiciste Dale crack Que me hiciste Perder el globo Y ahora por tu culpa Que granada Granada Sinóbil Ok Ok Uno se tiene que eliminar Encima Uno se tiene que eliminar Ok Acá vemos uno Esperemos que vaya Mueve el cebo Que no Mueve el cebo No toca sacarlo Le volamos lo que es el cerebro A ver a ver Vuelo el globo Ahí voló el globo ¿Dónde va a terminar? Acá A ver Vamos a ver Si puedo llegar 4 kills Ahí le volamos El mate a ese Espero que Y encima no me fijé A quien mate Quiere ver si mate El que Estaba matando Todo el mundo ¿O qué onda? Encima de esto Gente Clasificatoria Nada de estar jugando Un clásico Es clasificatoria Y se mataron Pero zarpadamente Muy rápido Todo ¿Qué onda? Te quiero un rayo Que te lleva acá A ver Tiro esto Tiro un botiquín acá What? Un botiquín Me venís a tirar ahí Me vengo de la loma De la loma Pila Para que me tires un botiquín What the fuck Para acá ¿Será eso? O algo Un globo para acá Ok, tira una caja Tira una caja A ver, a ver Uh, explotó No No, 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 no No, no No No, no No, no No, no Lo que me falta es que sea un hacker Lo que me falta es que sea un hacker Nada Lo único, brother Lo que me falta es que sea un hacker ¿Qué es que sea un hacker? ¿Qué es que se me quiere matar? ¿Tira nada clave o no? ¿Tira nada clave? No tiramos nada, brother Ok, tira loot Parece, gente ¿Qué? No sigamos Dale, crack No sea tramposo Y no esté usando hack Por favor Vale, bro Entre nosotros dos, crack Entre nosotros dos, crack Vas a morir, crack Vas a morir, perro Me hizo quedar con una sola bala Una sola bala Una sola pared What the fuck Este loco Empieza a cerrar la zona ¿Quién te empieza a cerrar la zona? Deseenme suerte Vamos a ganar esta partida Por ustedes Por la actualización nueva Toda Se eliminó, brother ¿Cuál de los dos más mancos, bachos? Tenía ahí mi fiesta de kill Pero se eliminó, bachos Bueno, bueno, la gente Nos llevamos la partidita Aunque sea con 5 kills Pero no sé qué momento Ahí para que vean Era clasificatoria, eh Para que vean Es clasificatoria En la primera del día Bueno, gente Hasta acá voy a hacer video Espero que no sea tan largo No se te hagan aburrido Espero que les haya gustado Dejen su like No se olviden de comentar Acá abajito ahí Qué tal les pareció La actualización Del 1 al 10 A mí me pareció excelente Lo único que se repite acá Como vieron Para mí Es lo del lobby Que esto ya había salido Que era En un huevo Que te convertía En una pelota Esa cosa Ya lo vimos Así que bueno Pero igual estuvo fachero Los trajes están fachero Qué más A ver Qué más Ahí la Las cositas gratis Que nos van a regalar Todo está bueno Así que bueno Espero ver su comentario Y estar dando like A su comentario Acá abajito del video Nos estamos viendo En un próximo video O directo Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!